¿Qué pasa familia? Hoy les voy a enseñar a probar baterías en frío y en caliente. Además también les voy a enseñar a encender y apagar una planta solar con inversor multifuncional. Quédate hasta el final porque al final están las sorpresotas. ¡Bienvenidos! Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas pruebas de encendido y apagado de una planta solar. Vamos a aprender a encender y apagar esta planta. Vamos a hacer las revisiones del voltaje de las baterías en caliente y en frío. ¿Qué significa en caliente? Funcionando el sistema, la medición de las baterías y apagado el sistema para comparar y saber si las baterías están buenas. Vamos a tener una nueva dinámica en este canal. Ustedes en los comentarios van a ir colocando cuáles son los puntos a mejorar de este sistema a medida que vaya transcurriendo el video. Así que muy atentos. Bueno familia, como a ustedes les encanta aprender gratis y a mí me encanta compartirles información en estos videos, a mí también me encanta que se suscriban. Llegó el momento de suscribirse. Un gran saludo para los miembros de este canal, Heriberto, Harrison y Ramírez. Muchísimas gracias por ser miembros de este canal y apoyar mi trabajo. Todas las personas que se vuelvan miembros me voy a suscribir a cada uno de sus canales. Vamos a hacer la medición de las baterías en caliente con nuestra pinza en voltaje en DC. Ayúdame ahí por favor. Entonces la prueba en caliente es que todo está funcionando. Vamos a medir acá el positivo y el negativo de la primera. ¿Cuánto mide? 13.41. El de la segunda, ¿cuánto mide? 13.39. La tercera, 13.41. Y la última, 13.41. Está muy bien. Una batería de estas de 12 voltios mala, te mide por ahí 10, 11 voltios. 13.41 es un voltaje muy bueno. Pero las baterías son más mentirosas que tú ves. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las baterías? Si están malas y están recibiendo carga, te marcan un voltaje bueno. Pero si estuvieran malas, en vacío te pueden marcar de una vez 11 voltios. ¿Sí me entienden la diferencia? O sea, está marcando 13. Apagamos el sistema y de una pum, se cayeron a 11. Entonces, ¿qué significa? Que están malas. Esta es la prueba en caliente. Vamos a hacer la prueba en vacío. ¿Cómo hacemos la prueba en vacío? Vamos a apagar nuestro sistema. ¿Cómo lo apagamos? Primero apagamos la salida alterna. Después, apagamos los paneles. Miren que el icono aquí aparece, que se apaga el icono de los paneles. Miren. Y marca el error 85. ¿Qué significa eso? Que se apagaron los paneles. Nos marca un error porque se quedó sin carga de paneles. Después apagamos el inversor. Aparece hasta la alarma aquí, ¿ve? ¿Sí ven? El apagado se hace tranquilo, manejando la tranquilidad. ¿Por qué? Porque si lo apagas muy rápido, dañas el equipo. Después apagamos las baterías. En estos momentos, la planta está apagada. Vamos a hacer la medición de las baterías en vacío. O sea, con el sistema apagado. Entonces, la primera batería nos marcó 1328. Esa es la carga real de las baterías. Cuando el sistema está apagado, nos marca la carga real. 1328. Está bien. La siguiente, ¿cuánto marcaría? 1327, 26, 25. Está bien. La siguiente nos marcó 1327. La siguiente nos marcó 1327. ¿Qué significa eso? Que las baterías están buenas. ¿Por qué? Porque le quitamos la fuente de energía y automáticamente no se descargaron full. No llegaron a 11. Se han mantenido prácticamente. Para encender la planta solar, primero encendemos las baterías. Si ven que el breaker es duro porque maneja mucha corriente. Después, encendemos los paneles. Ya subimos el breaker. Y ahí va a comenzar a mostrar el icono del controlador. Después va a mostrar el icono de los paneles solares y después va a sonar. A eso no, que conmutó los paneles solares. Y lo último que vamos a hacer es subir el breaker de salida de la casa para tener energía en la casa. Primero analicemos en general cómo están las conexiones. Ese tubo que está aquí me está trayendo el circuito de paneles. Tenemos cuatro paneles solares, un circuito mixto. Tenemos el positivo, negativo y tierra que vienen de los paneles en esta tubería. El positivo y el negativo ingresan por este breaker. Salen de este breaker acá arriba. Miremos la bornera de conexión acá arriba. ¿Sí se alcanza a ver aquí la bornera de conexión? Esa es la bornera de conexión. Aquí tenemos la entrada de los paneles y la salida alterna del inversor. Entonces, positivo y negativo que ingresa de los paneles sale a alimentar el inversor. La alimentación de las baterías está acá abajo. Negativo y positivo con este cable. Ingresa este breaker que es el breaker de las baterías. Sale el breaker de las baterías a mi grupo de baterías. Esta conexión de estas baterías está a 48 voltios. Por este mismo cable se cargan las baterías y se descargan. Ya la salida de alterna de 120 voltios sale por este breaker a la casa. En paralelo tenemos este DPS, que es un protector para rayos. En paralelo con el breaker de los paneles y sale a la tierra. Muy bien. Ahora, acá tenemos la lectura de la pantalla del inversor. Tenemos el icono de los paneles, el icono del controlador, el icono de las baterías, el icono del inversor y el icono de los electrodomésticos. 120 voltios se está sacando el inversor a 60 Hz. Aquí nos muestra el input en cero porque no tenemos energía de la calle cargando baterías. Tenemos que las baterías están full cargadas a 53 voltios, 97%, 96%. Tenemos unas cargas prácticamente en cero porque todos los electrodomésticos de la casa están apagados. Tenemos las cargas y son muy poquitas porque adentro solamente hay como un bombillo encendido. La temperatura interna del inversor está a 29 grados centígrados. Los paneles están dando 73 voltios. ¿Por qué? Presa un momentico aquí la cámara. Acá tenemos una calcomanía que nos va a decir lo siguiente. Bueno, aquí las características del inversor. Solar inverter, el nombre, PB3000. La referencia, la temperatura de operación. Puede operar hasta 40 grados centígrados. Protección clase 1, el IP20 que es como certificación para polvo. Este equipo tiene internamente tres equipos. Inversor, cargador de baterías de alterna y cargador de baterías con paneles solares. El inversor tiene las siguientes características. 44 mil vatios a 48 voltios con salida de 120 voltios en AC 60 Hz. El AC cargador, o sea, el cargador de baterías de AC es de 120 voltios a 48 voltios 30 amperios. ¿Qué significa eso? Que si las baterías estuvieran descargadas al 100%, se va a demorar 5 horas en cargar las baterías porque cada hora estaría cargando 30 amperios. Normalmente estas baterías hay que descargarlas al 50%. O sea, que con el cargador de alterna de la calle cargaría las baterías en 2.5 horas la mitad. El cargador solar me está diciendo que es de 80 amperios, 48 voltios, pero que arranca a 30 voltios hasta 130. ¿Qué significa eso? Que el grupo de paneles de arriba me está dando 70 voltios, ¿cierto? O sea, que carga sin ningún problema. Porque lo mínimo que necesita, ¿cuánto es? 30. Y lo máximo que aguanta es 145. Muy bien. Entonces, y el cargador es de 80 amperios, el de los paneles solares. Seguimos acá leyendo las variables. Seguimos ahí leyendo las variables. Nos estaría mostrando, nos estaría mostrando que los paneles están dando 73 voltios y ya sabemos que como mínimo necesitamos 30, entonces estamos bien. Ahora, los paneles solamente están dando 2.7 amperios, 141 vatios. Porque como en la casa no hay consumo y las baterías están full cargadas, entonces él lo que está haciendo es dando solamente un poquito de energía para mantener las baterías, ¿qué? Cargadas. Me dice que está sacando 120 voltios a 60 Hz. Y esas serían todas las lecturas de la pantalla. Familia, en la tienda de Amazon, así es, la confiable compañía Amazon, los productos recomendados del Profe Cris. Vamos a encontrar los inversores híbridos de diversas marcas para que lo compren de forma segura a través de la tienda de Amazon. También vamos a ver el poderoso POU MR de 10 kilovatios, con todas las características que ya vimos en el video de hoy. Lo pueden comprar de forma segura a través de Amazon, la tienda de recomendados del Profe Cris. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace de la tienda del Profe Cris. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, cuatro clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse dos salchipapalmes. ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Y qué cosa tan sabrosa! La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica, gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría. Una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solarios. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima video clase gratuita del Profe Cris. Entonces muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.